Conoce la innovadora Expo Ganadera de la Feria de León 2022. Nueva sede dentro del Parque Explora. Más de 200 animales en un solo lugar. Niñas, niños y sus papás podrán conocer y convivir con animales de rancho y aprender mucho sobre ellos. Ven y disfruta de esta gran Expo Ganadera con todas las medidas de higiene sanitarias. ¡Gracias!